No está tan informado, ¿no? Una vez que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, habló sobre un golpe de Estado en Bolivia y expresó repudio sobre el tema, no obstante, al ser cuestionado si aprobaba el fraude del exmandatario Morales, respondió que no le parecía bien ningún fraude en elecciones. Por ello, el diputado Angulo cree que el mandatario se basó más en el informe de la Organización de Estados Americanos. O sea, se ha pegado, tal vez, posiblemente se ha pegado en este informe. Yo considero que el presidente actual, electo, por supuesto, por el pueblo chileno, necesita informarse, ¿no? Necesita informarse. Hay varios informes de carácter nacional, informes de carácter internacional, de que estableció que en 2019 no existió lo que ha sido el fraude electoral, que ha sido el pretexto político de la oposición para el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en ese marco, yo considero que se debe informar para emitir lo que corresponde, ¿no? Gracias. 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 Gracias.